Yo creo que va todo en un proceso de idea y de trabajo. Me parece que es un equipo que por sobre todas las cosas tienen una convicción y una idea de un juego que nos gusta, por lo menos a nosotros lo que lo hacemos y creo que es un equipo que intenta jugar, que hace jugar, que los rivales saben que es un equipo que va a dar espacio pero que siempre va a intentar jugar. Creo que esa es una diferencia notoria en este momento que tenemos nosotros. Creo que no soy solo yo sino que somos muchos, que es un nombre, una identificación pero que no corresponde solamente a una persona. Me parece que participar de este plantel y de este proceso que venimos teniendo, yo me siento muy orgulloso porque difícilmente se encuentren ideas y convicciones y se encuentren muchas situaciones que vivimos nosotros cotidianamente en un plantel. El grupo te hace que cualquiera de nosotros que participa dentro de este grupo se sienta muy feliz, muy contento, muy orgulloso. Como te dije, vuelvo a repetir, difícilmente se pueda volver a encontrar una situación como esta. Ojalá todos los chicos lo sigan encontrando cotidianamente a lo largo del tiempo que pase, lo que venga y se sigan manteniendo ideas y formas de trabajo y convicciones y personas por sobre todas las cosas como las que estamos viviendo en este momento. Yo me siento muy orgulloso, soy muy feliz de participar de este equipo. Nuestro pensamiento y lo que nosotros tratamos de llevar a cabo y de mostrar mucho más en el juego que en las palabras, porque si hay algo que nosotros sabemos es que las palabras la gente las escucha pero por ahí no las retiene mucho. Nosotros no es un plantel que abre mucho, que se comunique mucho hacia afuera. Me parece que nuestra única forma de comunicar es lo que podemos mostrar adentro de la cancha a pesar de los resultados. Entonces esa identificación que hoy tiene la gente nos costó muchísimo. Nos cuesta cotidianamente sostener porque, como te dije recién, muchas veces la identificación, sobre todo en un deporte como este que es muy resultadista, va directamente ligada a los resultados que vos podés tener. Y nosotros no, nosotros no queremos que sea así, desde nuestro lugar, desde el lugar que nosotros ocupamos, no queremos y luchamos constantemente para que sea una identificación no solamente con el equipo, sino que sea una identificación con la forma de jugar, que la gente sepa que esta es la forma de jugar y así tiene que ser, que así tiene que ser este equipo, el equipo que venga y todos los que vengan desde un momento en adelante. Me parece que nosotros estamos muy contentos de que la gente se sienta feliz, que se sienta identificada, pero también sabemos que nosotros lo tenemos que reafirmar constantemente porque sentimos que muchas veces esa identificación está atada, como te vuelvo a repetir, pero es una cosa que nosotros también sentimos desde adentro, está atada muchas veces por pequeñas situaciones. Y nosotros no lo sentimos así, nosotros estamos totalmente convencidos de que no tiene que ser así, de que tenemos que seguir sosteniendo una cosa y una convicción y una idea, pero estamos muy felices en que la gente pueda disfrutar y que esté muy contenta con nosotros y que hayamos logrado que estemos todos juntos en una idea que ha sido muy difícil de llevar a cabo, pero que a todos nos gusta y creo que por eso la gente se identifica con nosotros. Mirá, que yo sea sido el primero es una circunstancia, también una decisión personal. Y la circunstancia fue que obviamente el club tomó otra etapa, tuvo otro comienzo, tuvo un final sobre todo de un momento, de una etapa. Creo que a partir de ese final se inicia otra cosa, con otras ideas, con otros sentimientos, con otros pensamientos. Y ahí donde tenemos la posibilidad de venir, bueno, también hay un montón de circunstancias que hacen de que yo haya sido el primero o haya sido uno de los que volvió. No el primero, me parece que no. No importan quién es el primero o el último o quiénes son los que vienen o no vienen. Lo importante es que se sabe que las puertas están abiertas para todos, de que obviamente esto es un plantel profesional, de que hay que estar en condiciones de poder volver, de seguir dando cosas. No importan los lugares, creo que si hay algo que no importa para los que vuelvan es el lugar que ocupen, porque uno puede ser futbolista, otro puede ser entrenador, otro puede ser entrenador de inferiores, otro... Creo que lo importante es la apertura y que yo me siento muy feliz de... No de ser el primero, sino de participar desde el inicio de todo este nuevo proceso y de todos estos cambios, de todos estos cambios de pensamientos y de pensar de tener un nivel abierto, un nivel con ilusión. Creo que sobre todas las cosas es un nivel con ilusión, en lo deportivo, en lo institucional, y creo que eso es lo que más me pone contento a mí, de participar de un nuevo inicio con un final incierto y con un crecimiento incierto también. El crecimiento es incierto porque hay mucho para hacer, no porque haya poco, sino porque como hay tantas cosas para hacer, nunca se sabe cuál será el final de este crecimiento. Mirá, a todos nos gusta ser competitivos y me parece que eso también habla del momento futbolístico y del momento que lleva el equipo, que lleva el club para con nosotros. Hace cinco años que yo estoy, este va a ser mi sexto año, es la tercera Copa Libertadores que jugamos, jugamos una Copa Sudamericana, pudimos salir campeones, fuimos sus campeones muchas veces. Habla de un periodo de exigencia, habla de un periodo de sostener un montón de situaciones que vinimos viviendo y que obviamente, si podemos repetir año a año jugar la Copa Libertadores, es lo mejor que nos puede pasar. A nosotros como futbolistas podés participar, ser competitivos dentro de la Copa Libertadores. Creo que eso es lo que más nos pone contentos, lo que nos llena de orgullo de ser competitivos y que sabemos que año a año podemos estar ahí adentro. Me parece que tener un equipo internacional, en este caso por representar a Argentina en la Copa Libertadores, nos llena de orgullo, nos pone en un lugar de exigencia y nos pone muy contentos porque estás representando a Newells en toda América. Es el torneo más prestigioso que tiene el continente y para nosotros estar ahí con un equipo competitivo, que los rivales te conocen y que el mundo empieza a conocer de nuevamente una forma y una idea que tiene el club, nosotros nos pone muy contentos. Sobre todo las cosas es que no es un objetivo seguir jugándola, es casi una obligación de nosotros como club tratar de sostener el máximo un montón de cosas para que año a año nosotros podamos seguir compitiendo en ese nivel. En este momento, a lo largo de todo eso que vos decís, yo arranqué de muy chiquito acá, tenía cuatro años, ocho años cuando vine, cuatro años cuando empecé a jugar, pero ocho años cuando vine a Newells y hasta el día de hoy que estoy acá adentro. Para mí ha sido una formación que me ha dado, me han formado tanto como futbolista como persona porque pasamos mucho tiempo acá adentro. Yo obviamente soy hincha del club y para mí estar acá adentro me pone muy feliz. ¿Qué es? Y bueno, no sé, es todo, es parte de mi vida porque mi vida está ligada directamente en lo personal como persona y en lo profesional como deportista directamente ligada acá. Todo lo que mis amigos están ligados a Newells, todo lo que me ha tocado pasar a lo largo de los ocho años, ahora los 36 que tengo, está totalmente ligado al club. O sea que para mí Newells es un poco todo, es como mi familia, eso de decir que es mi casa, no, la verdad que no, porque es la casa de mucha gente, pero es algo que lo siento que pertenezco a un lugar y que ese lugar me ha dado muchas cosas de forma de vida, de pensamiento, de educación, de un montón de cosas que le agradezco toda la vida haber podido participar a lo largo de la historia de este club. Gracias.